Coco ya es considerada por muchos como una de las mejores películas que ha sacado Pixar, ya que en ella podemos encontrar muchas cosas sobresalientes, lo cual hizo que se ganara el cariño de muchas personas rápidamente, así como destacando las bellas letras de sus canciones que podemos escuchar en el transcurso y los bonitos mensajes de enseñanza y reflexión que nos deja. Teniendo en cuenta que el desarrollo de Coco duró cerca de más de 7 años y durante todo este proceso de desarrollo hubo muchas cosas en la historia del libreto que se descartaron por diferentes causas y motivos, así que hoy te hablaré acerca de las escenas eliminadas, diferentes versiones de la historia y finales alternativos que Pixar tenía, pero que al final no salieron en el filme. Antes de comenzar te aviso que pueden haber spoilers, así que si no lo has visto, quedas advertido. Bueno, comencemos. Por cierto, no olvides que estoy sorteando algunas tarjetas de Google Play, AdStore y Steam. Si quieres participar, simplemente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones, dejar tu like al video y ya al estar suscrito, escribir un comentario, ya que entre más comentarios dejes, más oportunidades tienes de ganar. 1. La idea original de la película era ser un musical muy completo, para así ser este el primero en las películas de Pixar, siendo algo parecido a lo que ya nos tiene acostumbrados Disney, por lo que este tendría más de 6 canciones de larga duración, con bailes y números musicales con varias presentaciones. Incluso jugaron con la idea de nombrar la película con el título Recuérdame, el cual como todos sabrán, es la canción principal de la película, refiriendo que varias de estas canciones de larga duración fueron descartadas para la versión final del filme. 2. La versión final de la historia, que todos conocemos, era muy distinta a la idea original que se tenía planeada para el filme y la cual ya se había trabajado durante varios años, pues como revelaron los guionistas, en las primeras versiones de la película, los antepasados de Miguel en la tierra de los muertos, originalmente por una maldición, no podían hablar, y la única forma para comunicarse, era cantando. Algo que todos ellos odiaban, irónicamente, porque como sabemos muy bien, en la versión final, la familia Rivera odia la música. 3. También para la apertura de la película, se cambió en varias ocasiones, en el transcurso del desarrollo del filme, ya que inicialmente, la película comenzaría con un número musical, de una duración de casi de 7 minutos, la cual se llamaría, Día de los Muertos. Esta incluiría a varios artistas, de la década de 1950, en la Ciudad de México, y en donde el objetivo de esta, era explicar un poco una introducción, a la festividad del Día de los Muertos, la cual iba dirigida especialmente, a los espectadores que no habían crecido con esta tradición, para llegarle a entender mucho mejor. Día de los Muertos Día de los Muertos Pero al final, se decidió eliminar esta escena, ya que los productores, optaron por reunir al público, inmediatamente con el protagonista, para conocerlo a él y su familia, y porque odiaban la música, y luego explicar más adelante, en el transcurso de la historia, sobre qué trataba el Día de los Muertos. 4. Otro claro ejemplo, de las canciones eliminadas, es la llamada, El Camino de los Rivera. Básicamente esta escena, sucedería a los 25 minutos, del transcurso de la historia, en donde veríamos a la familia Rivera, cantando acerca de lo que significaba, ser un miembro de la familia, a Miguel, y cómo debía continuar, con todas sus tradiciones, como lo han hecho sus antepasados, en generación, tras generación. ¡Delicioso! ¡Gracias, abuelita! ¡Eso fue muy educativo! ¿Ahora puedo borrar tu trabajo, Bench? destacando que al final de la secuencia la abuelita de Miguel le quita su guitarra y dando irónicamente que el argumento principal la familia Rivera odia la música absolutamente y ellos representan esta escena en un musical sin embargo hay que tener en cuenta que esta escena pertenece a una de las primeras versiones de la película y aunque esta canción fue eliminada de la versión final de la historia la idea del concepto de la misma no fue descartada del todo ya que similarmente hay una escena que muestra el mismo punto de vista en donde vemos la familia de Miguel diciéndole que a partir de ese momento después de la escuela él comenzaría a fabricar zapatos como sus antepasados para seguir esta traición mencionando que ellos le dicen que un river es un zapatero hasta los huesos es tiempo de que te nos unas en el taller la boleada quedó atrás hijo fabricarás zapatos a diario después de la escuela uy nuestro miguelito continuará la traición familiar y en el día de muertos tus ancestros se sentirán orgullosos harás guaraches como tu tía victoria y puntas de ala como tu papá julio pero si no puedo hacer zapatos como ustedes ay mire tienes a tu familia para guiarte hijo tú eres un ribera y un ribera es un zapatero hasta los huesos ese es mi muchacho berto abre la mejor botella 5 originalmente la historia de la película iba a ser muy diferente a la que ya conocemos ya que la idea desde un inicio del director lee ungrich era contar la historia de un niño en los eeuu cuya madre era mexicana y cuyo padre era estadounidense y en el guión de esa historia el niño visitaría méxico por el día de los muertos mientras afrontaba su dolor porque su madre falleció recientemente eventualmente él aprende a seguir adelante para dejarla ir y olvidarla por lo que aborda la historia de esta manera hubiera significado que coco habría sido contada desde una perspectiva completamente diferente especialmente entre las diferencias de tradiciones entre méxico y eeuu al tratarse con este concepto y una de las cosas a mencionar de por qué esta idea fue descartada se debe a los viajes de investigación que realizó todo el equipo principal de producción de la película en méxico ya que les ayuda a aprender más acerca de las tradiciones y costumbres del día de los muertos por lo que la idea del concepto inicial está totalmente errónea ya que éste planeaba contar lo dejar ir a un ser querido que murió y olvidarlo para seguir adelante dado que este concepto no representaba realmente a lo que se trataba el día de los muertos ya que algo que mencionó el director lee ungrich fue que algo valioso que aprendió de estos viajes es que este día no se trataba de lamentarse sino que es una celebración en donde se honra y recuerda a los seres queridos fallecidos por lo que así de esta manera se descartó la idea inicial para esta historia y se centraron en su lugar en los temas de la familia y la música establecidos de estas lindas tradiciones y costumbres de méxico 6 otra de las formas en que se tenía planeado contar la historia en el filme sería en que miguel ya de anciano comenzaría a contarle la historia en el día de los muertos a su nieta llamada socorro la cual había sido llamada así en honor a mamá coco y la cual ella se parecía mucho miguel le contaría de cómo pudo cumplir su sueño de ser un gran cantante gracias a todo lo sucedido en la tierra de los muertos cuando era niño y todo lo que le había pasado a él ya que había ayudado a su familia a cambiar el pensamiento de odiar la música dando la enseñanza de que uno decide ser la persona que quiere ser a pesar de lo que te digan su nieta socorro al igual que miguel también quería ser una gran cantante y después de que miguel le haya contado toda la historia el final sería muy triste ya que él al haber contado todo lo sucedido a su nieta él fallecería en ese instante con una sonrisa en su rostro y él se reuniría con toda su familia en ese momento en el más allá su nieta en homenaje un año después le dedicaría a la canción el corrido de miguel ribera la cual en su letra cuenta la historia de su abuelo en su recuerdo y así dando otra gran enseñanza que sólo muere lo que se olvida y que ella canta con todo orgullo en el día de los muertos y así finalizaría esta hermosa historia 7 hubo muchos finales alternativos que los directores del filme consideraron aunque el siguiente se descartó al ser muy triste ya que miguel despierta la tumba de ernesto de la cruz y todo lo que le había ocurrido él pensaba que había sido sólo un sueño y al estar un poco triste de esto y al pensar que su familia no le creería de todo lo sucedido él no pudo ser cantante al estar desilusionado y optó por ser zapatero como habían hecho sus antepasados y seguir con la tradición por lo que él nunca contó su historia de lo que le pasó así que cuando pasó el tiempo lo que él nunca había hecho antes ya siendo anciano le cuenta a sus nietos la historia de todo lo que le ocurrió y al poder descansar de decir esto él fallecería en ese momento y al ya estar en la tierra de los muertos él descubre que todo lo que le sucedió le pasó realmente así que su historia se convertiría en una gran leyenda al saberse la verdad la cual desde ese día sus nietos y familia comienzan a contar en generación tras generación para así inspirarlos 8 otro de los finales que se tenían planeados es que miguel ya de adulto canta una canción de todo lo sucedido en la tierra de los muertos y en donde había podido encontrar la verdad de sus antepasados para ser un gran cantante esta canción la cantaría en el día de los muertos a sus hijos contando su gran historia y a partir de lo ocurrido su canción e historia transcurriría por décadas y en donde se mostraba un recuerdo de lo sucedido y se miraba a la familia de miguel algunos siendo cantantes y otros zapateros y así siguiendo las tradiciones y costumbres también se observaban muy orgullosos de miguel y construyen una estatua en homenaje a él y dante y ahí finalizaría la historia así que sin más que decir dime si te hubiese gustado que dejaran alguno de estos finales alternativos o si piensas que el que dejaron en la película fue el mejor así que deja tu opinión en la caja de comentarios bueno eso ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo y si fue así no olvides dejar tu like o una manito arriba además si eres un gran fan de disney y pixar recuerda suscribirte ya que estaré hablando de todo lo relacionado de sus filmes como teorías curiosidades y mensajes ocultos bueno un saludo para todos mis amigos y amigas y seguidores se despide sebastián 18 hasta la próxima